Ludwig Kaiser traicionará a Gunther, aquí analizaremos el posible adiós del equipo de Imperium Así que te invito a que te quedes hasta el final, y antes de comenzar déjanos tu like, suscríbete al canal Para que te mantengas informado sobre todo de los de WWE Amigos, en el round, camino a Money in the Bank Definitivamente hay cosas que llaman la atención, sobre todo un Gunther Que hoy por hoy está ejerciendo el liderazgo de Imperium Pero también se ha habilitado esto, porque Giovanni Vinci ya no hace parte de Imperium Solamente está con él, su buen amigo, su fiel, se puede decir amigo, a Ludwig Kaiser Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo durará esta alianza? ¿Será que Ludwig Kaiser está satisfecho con ser la sombra de Gunther? ¿Será que Ludwig Kaiser ya se cansó de ver como Gunther solamente brilla y él no? Hay que reconocer que Ludwig Kaiser es muy poderoso Hay que reconocer que Ludwig Kaiser también es muy bueno en el ring Y no se sorprendan de que en un futuro, cuando Gunther conquiste el campeonato mundial peso pesado Inicie una rivalidad histórica Y esto lo digo porque, bueno, se acerca dentro de poco nada más Somerslam Y después viene Bach in Berlin, que va a ser en Alemania La tierra natal de Ludwig Kaiser Así que no se sorprendan de que en un futuro no muy lejano Pues Ludwig Kaiser comienza a tener ciertas actitudes de rebeldía Y se revele frente a Gunther No me sorprendería porque antes Gunther como que se puede decir maltrató un poco a Ludwig Kaiser en algunos momentos Cuando quizás tenían ciertos fracasos y derrotas en algunas luchas Así que no va a ser de que esto ya colme la paciencia de Ludwig Kaiser Y se atreva a derrotar a su propio amigo ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas que cuando sea campeón mundial peso pesado A Gunther Ludwig Kaiser lo ataque brutalmente? Eso sería algo brutal Y ahí se van a Bach in Berlin Yo creo que la gente espera eso Y yo también espero eso Es más, lo que yo espero es de que Ludwig Kaiser en un futuro se una a Giovanni Vinci Y formen otro equipo No sé cómo se manejaría eso Pero por hoy por hoy Giovanni Vinci está en SmackDown Así que vamos a ver cómo el equipo creativo se mueve en sus fichas Pero yo de por sí hace tiempo vengo cantando esto Leclercui Kaiser Ha habido momentos en los cuales ha tenido miradas de esa fe de sobre Gunther Y eso podría generar un descontento Una enemistad en el futuro Así que tú como fan de WWE ¿Qué piensas tú? ¿Será que Bach in Berlin será Ludwig Kaiser vs Gunther por el campeonato mundial peso pesado? ¿O será que Ludwig Kaiser perjudicará a Gunther De que sea nuevo campeón mundial en Sombra Slam? Coméntanos por favor a YouTube sus opiniones Y si te gustó el video Pues déjanos tu like Suscríbete al canal para que te mantengas informado Sobre todo lo de WWE Ên